El ajo es un super alimento que podría cambiarte la vida. Este increíble alimento posee poderosas propiedades medicinales que no solamente te ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico y prevenir resfriados, sino que también te ayudarán a bajar tu presión arterial, reducir tu colesterol y prevenir la formación de coágulos y trombosis. Y por si fuera poco, también ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer. Hola a todos, yo soy el Dr. Cristian Moya y en este video quiero hablarte sobre los grandes beneficios y propiedades medicinales del ajo. El primer punto que me gustaría compartir contigo es sobre cómo debemos consumir el ajo. ¿Sabías tú que la forma de consumir el ajo influye mucho en que sus propiedades medicinales se aprovechen al máximo en nuestro cuerpo? Déjame decirte que la mejor forma de consumir el ajo es en su forma cruda y sin cocinar. Idealmente tenemos que consumir de 1 a 2 dientes de ajo al día y este tiene que ser triturado, cortado, molido o hecho en pequeños pedazos para fin de que los compuestos activos del ajo se activen y se puedan aprovechar por tu cuerpo para que sea benéfico. Si no soportas el sabor o te parece muy fuerte, puedes agregar estos pequeños pedazos de ajo a tus ensaladas, carnes o aceites, pero la clave aquí es que no tienes que exponerlos al calor y no tienes que cocinarlos porque si lo haces puede que sus propiedades medicinales disminuyan o desaparezcan. El ajo posee una sustancia activa llamada alicina que es un derivado del azufre. Esta alicina se activa precisamente cuando el ajo es molido, cortado o masticado porque el ajo tiene en sus diferentes compartimentos dos sustancias, la alina y la alinaza. Estas dos sustancias cuando entran en contacto al momento de molerse, forman a la alicina, que es la sustancia activa del ajo que brinda todas las propiedades medicinales de este superalimento. Por eso hago mucho hincapié en que el ajo tiene que ser triturado. Si tú no lo trituras o simplemente lo coces y lo expones al calor, puede que esta alicina se inhiba y todas las propiedades medicinales que el ajo podría brindarte a tu salud desaparecerían. Ahora que sabemos cómo consumir el ajo, déjame contarte todas sus propiedades medicinales y los grandes beneficios que este puede brindarle a tu salud. El ajo es una excelente fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C, vitamina B6, selenio, manganeso y también fibra. Además, es una fuente de antioxidantes naturales que ayudarán a prevenir el estrés oxidativo por radicales libres. El ajo también ayuda a fortalecer tu sistema inmune y a mejorar tus defensas. Algunos estudios también han demostrado que el ajo posee propiedades antimicrobianas contra virus, bacterias, parásitos y hongos. Es básicamente un antibiótico natural bastante efectivo y también según algunos estudios puede ayudarnos y protegernos contra enfermedades respiratorias tales como el resfriado común y la gripe. Ahora bien, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y en la mayoría de los casos tener colesterol alto es el origen de este problema. El ajo tiene la capacidad de disminuir los niveles de colesterol y también bajar otras grasas. Se ha visto que el ajo tiene la capacidad de reducir considerablemente los niveles de colesterol total de un 9 a 12% del valor basal en personas que tienen colesterol alto. También puede disminuir el colesterol LDL, popularmente conocido como colesterol malo. Este colesterol es el responsable de la formación de placas de aterosclerosis que tapan nuestras arterias y también de propiciar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Otro de los grandes problemas de salud a nivel mundial es la hipertensión arterial. Se ha visto que el ajo posee efectos antihipertensivos gracias a que aumenta la producción de óxido nítrico y disminuye la producción de angiotensina 2. Se ha demostrado que consumir ajo diariamente, uno o dos dientes de ajo, puede reducir la presión arterial sistólica hasta 10 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica hasta 8. Por lo tanto, el ajo es benéfico para tu salud y para el control de la presión arterial. Pero te hago un paréntesis. Nunca hay que dejar o sustituir un medicamento para la presión por consumir ajo y mucho menos sin antes consultarlo con tu médico. Mi punto aquí es que consumir ajo natural puede ser benéfico para tu salud y podría ayudarte a mejorar tu presión. Pero esto no significa que debas de dejar los medicamentos que tu médico te indicó. El ajo y la prevención de trombos. El ajo, como ya lo mencionamos, tiene efectos antitrombóticos y antiagregantes plaquetarios. Por tal motivo, si consumes ajo todos los días de uno a dos dientes, podría ayudarte a prevenir la formación de trombos y coágulos que potencialmente podrían afectar tu salud. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio. Otro beneficio del ajo es en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El ajo posee poderosos antioxidantes naturales que ayudan a protegernos del estrés oxidativo y la inflamación, además de que este posee propiedades neuroprotectoras que en su conjunto ayudan a prevenir el Alzheimer. Una de las investigaciones más interesantes del ajo es en la prevención de algunos tipos de cáncer. De acuerdo a algunos datos epidemiológicos, estudios de corte y casos y control, el consumir ajo todos los días y otros vegetales similares al ajo como la cebolla podría disminuir el riesgo de cáncer de estómago y cáncer de colon. Pero sobre todo, cáncer de colon es el que tiene mayor evidencia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video en tus redes sociales. Te agradecería mucho si me dejas un super like y un comentario. Nos vemos hasta la próxima y te deseo un buen día.